Para representar a la Fundación Telefónica, sobre todo, ver a los alumnos de Emilio Romero Palilla y de San José de Guararia, realmente es una alegría verde que estén acá en esta conferencia. Alumnos, muchísimas gracias por acompañarnos. A los periodistas que nos acompañan siempre en las actividades que hace la Fundación Telefónica. A los representantes de la mesa, al presidente del Instituto Peruano del Deporte, al director de la UGER y sobre todo a Luchita Fuentes, que en esta oportunidad viene por pedido de ustedes. Y digo pedido por ustedes porque el año pasado vinimos con el programa de las Academias Deportivas Escolares y vinimos con el atletismo. ¿Se recuerdan los alumnos que participaron, no es cierto? Bueno, a pedido de ustedes, a pedido de los periodistas, a pedido del público que nos acompañó en la clausura, estamos ahora con Pólico. Así que con muchísima alegría vamos a tener la compañía de Luchita y de todo su equipo durante una semana. Quisiéramos hacerles una breve presentación realmente de lo que son o lo que han sido o lo que significan las Academias Deportivas Escolares de la Fundación Telefónica.